Claudio que está ahí con el Conrado que nos va a la acertar de Drenadora Hoy si ya me está acompañando el Conrado, pero antes tengo que contarles que el fin de semana pasado también salí fruto de que nuestro compañero Benja se fue a un matrimonio a citas ciegas pero estuvimos cubriendo el terreo, igual lo pasé super bien, vamos con eso, que está re bueno Fin de semana en la estación Mapocho, donde los juegos en línea se están dando cita esto es el terreo 2002, vive la experiencia aquí en el Smack Games con más de 600 personas inscritas y con 7 mil dólares en premios se realizó el primer terreo del año organizado por la gente de terreo.com en la estación Mapocho El año son 4 terreos, este es el primero del año, así que tenemos 3 más que se hacen cada 2 o 3 meses, no le quiero dar la fecha porque son sorpresas pero prepárense porque tenemos 4 más, así que tenemos mucho por hacer Cuéntame, ¿con qué juego están participando ustedes? En el caso de Mi Clan estamos participando principalmente en el Fuego Quake 2 en su modalidad de capturar la bandera y ahora, afortunadamente hace como una hora atrás, clasificamos cuartos finales Felipe, cuéntame, ¿qué tal la onda acá en el terreo? Está super bueno, está lleno de gente, escucha, está toda la onda aquí volviéndose locos van a ser 3 días aquí espectaculares Oye Andrés, ¿cuál es el secreto para mantenerse despierto los 3 días? No, no hay secreto, no hay gotitas para el ojo porque uno termina con el ojo rojo Oye, ¿la competencia muy rueda? No, estamos dándole aquí a mi hermano y a los amigos allá Oye, ¿te estás enfrentando con tu hermano que está allá al frente? Sí ¿Y quién gana? ¿Tú un hermano? Es mi hijo, es mi hijo Es tu hijo Bien, oye, ¿y cómo le ha pasado acá en el terreo? Oh, la raja Estamos acá, estamos en el stand de Salo Estamos con Rubén, quien es la persona que está encargada de la organización de todos los terminaos que se están haciendo Rubén, cuéntanos, ¿cómo es la onda que se ha generado acá en el terreo? Bueno, te cuento, Claudio, que está todo pasando, compadre Desde las 10 de la mañana hasta esta hora hemos tenido una jornada maratónica de torneo José de México, compadre, sobre los anillos Acá los chicos están jugando también sus torneos Al lado tenemos la lucha libre, está pero todo pasando ¿Viste ya las cartas en español? Sí, ya las vi Y cuéntame, ¿qué te parecieron? No, calidad excelente, son igual a las del inglés Ya casi ni se nota que son en español Bueno, y esto fue toda la onda, todo lo que se vivió acá en el terreo, en la estación Mapocho Seguimos allá en el programa con más Smack Games Oye, yo soy tu referente y sigo conmigo Oye, quiero contarle a la gente que la onda del terreo es increíble Es la primera vez que yo vi un terreo Y es increíble la onda que se genera La onda que había estado, la gente teca en Chile también hay un torneo Y la onda que está generando salo que es increíble Como ya estuvimos conversando ahí con los chicos Porque ya puedes encontrar